De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, da el contrabando De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, da el contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielito Lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielito Lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es el lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca No se lo desanar, fielito lindo, que a mí me toca Que ese lunar que tienes, fielito lindo, punto a la boca No se lo desanar, fielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, fielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, fielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores En tu casa lo digas, fielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos dos, fielito lindo, dame un corazón En tu casa la mía, fielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos dos, fielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, fielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, fielito lindo, los corazones Que cantando se alegra, fielito lindo, los corazones ¡Gracias!